Mamá, yo sé que he andado en cosas malas y siempre tú me has tenido en oración Y sabes una cosa mamá, te doy mil gracias por el consejo que tú me has dado Y por tenerme siempre en oración, gracias mamá Madre mía, hoy yo vengo a pedirte perdón Madre mía, siempre estás en mi corazón Cada noche que salía, mi madre preguntaba Hijo, ¿pa' dónde va? Yo nunca contestaba Ahora yo entiendo la angustia que mi madre quedaba Triste, llorando y desconsolada Cada noche que yo salía, mi madre caía de rodillas Y pedía por mí Y pedía por mí El amor de la madre es único y verdadero Pero sabes madrecita que sin ti yo me muero Me muero Ahora me arrepiento todo ese daño que yo te hice pasar Todos estos años, ahora yo quiero tenerte aquí a mi lado Con lágrimas en los ojos, te extraño demasiado Madre solamente hay una Dile cuánto la amas Porque cuando ella ya no está La vas a extrañar Madre mía Hoy yo vengo a pedirte perdón Madre mía Siempre estás en mi corazón Cada noche que salía, mi madre preguntaba Hijo, ¿pa' dónde va? Yo nunca contestaba Ahora yo entiendo la angustia que mi madre quedaba Triste, llorando y desconsolada Cada noche que yo salía, mi madre caía de rodillas Y pedía por mí Y pedía por mí El amor de la madre es único y verdadero Pero sabes madrecita que sin ti yo me muero Me muero Ahora me arrepiento todo ese daño que yo te hice pasar Todos estos años, ahora yo quiero tenerte aquí a mi lado Con lágrimas en los ojos, te extraño demasiado Madre, donde quiera que tú te encuentres Quiero que tú sepas Que yo te amo Madre mía Hoy yo vengo a pedirte perdón Madre mía Siempre estás en mi corazón Cada noche que salía, mi madre preguntaba Hijo, ¿pa' dónde va? Yo nunca contestaba Ahora yo entiendo la angustia que mi madre quedaba Triste, llorando y desconsolada Cada noche que yo salía, mi madre caía de rodillas Y pedía por mí Y pedía por mí Y pedía por mí El amor de la madre es único y verdadero Pero sabes madrecita que sin ti yo me muero Mamá, quiero que sepas que eres ese rayito de luz Que alumbra mi vida Y a quien quiero mucho Tu amistad, tus abrazos, tu sonrisa Tu cariño, tu paciencia Tus consejos, tu amor Y todo lo bello que en esta vida tiene Tú me lo das Yo sé que todas las madres son iguales Pues todas son buenas en esta vida Te amo mamá Ya tú sabes Tu amigo el oso pardo Siempre a lo grande Y que vivan todas las madres lindas de este mundo